Dale like y suscríbete con la campanita, muy importante la campanita si quieres que tu padre viva 10 años más Chavales, bienvenidos a un vídeo que estoy grabando de imprevisto De hecho son las 6.25 de la mañana, o sea, una locura Ahora mismo se ha puesto muy de moda de eso de enseñar las notas a vuestros padres Sobre todo en Youtube Y sobre todo la gente que enseña las notas a su madre, a su padre, a su hermano y ellos reaccionan Pero a mi me ha dado tantísima pereza enseñar las notas Que yo sé que he suspendido una asignatura Este año fue la primera vez que suspendí una Y es... Y sé perfectamente que a mis padres no les gusta absolutamente nada que suspenda Por lo cual chicos, hoy no vamos a enseñarles las notas a nuestros padres Porque ellos ya se están oliendo algo... Súper raro Así que nosotros directamente nos vamos a pirar de casa Vamos a coger la maletita Vamos a coger la play en la maleta Y vamos a jugar en el maldito hotel Vamos a irnos a una ciudad que está muy pero que muy lejos Esa ciudad se llama Madrid y es la capital de España Hay 5 horas de viaje Así que chicos, desearme suerte Utiliza el código ARTA Creo que en este vídeo la vamos a liar muy parda Así que chicos, acompañarme porque esto va a ser una locura La play es muy necesaria Los cascos El trípode Cable, 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 cable Maleta épica Vamos hacia Madrid Chavales, se acaban de levantar mis padres Hostias chaval Y en justamente media hora viene un amigo mío a recogerme Así que esperemos que no se den cuenta Arriba es... Vale chavales, acabo de llegar a Madrid Y no tengo ni maldita idea de donde me encuentro Y ahora mismo tengo que encontrar el hotel al que estoy yendo Hermano, aquí se está liando muy parda Hace muchísimo frío, o sea que no puedo más con mi vida La cosa es encontrar mi hotel porque no tengo ni idea de donde está La maleta la tiene mi compañero que se ha ido a hacer unas cositas con el coche Mi misión es encontrar el hotel Registrarme en el hotel Acceder a la habitación Amigos, ¿qué está pasando ahí con la policía? Yo estaré dentro de la habitación del hotel Y mi compañero vendrá con la maleta, con la Play Y todos los accesorios que necesito para grabar Fuera de cámaras, mis padres me han llamado 54 veces Porque están súper preocupados Y no tienen ni maldita idea de donde estoy Ya supuestamente acabamos de llegar Maleta, maleta, aquí está el hotel Ya he cogido como veis la maleta Y supuestamente aquí tenemos que entrar Y me tendré que registrar obviamente Porque me tendrán que dar pues el piso que he registrado Y toda esa pesca Por lo cual vamos a ir entrando Y espero que no me digan nada por ser menor de edad y alquilar un piso Pues nada, a esperar Una semana después Vale, chavales, ya he conseguido la tarjeta Así que nada La habitación creo que es la 20 Piso 3 Sí, la espera es muy larga También me he robado una chucha del hotel Pues nada, malo Vale, chicos Vale, es por ahí Perfecto Creo que es la habitación 20, ¿vale? 13 21 Cuidado 14 Esta no es la mía Imaginaros que me cuelen en una habitación que ni siquiera es mía Imaginaros Intento meter la tarjeta aquí No me funciona porque esta tarjeta es del 20 Y este es el 15 Sale la gente y me empieza a pegar los tíos Sería muy gracioso, la verdad Un extintor por aquí Un detalle muy importante Por si me quemo Y, vale, chicos Aquí está nuestra habitación Número 320 Vale, perfecto Perfecto, esa es Vale, perfecto, chavales Pásame Joder, pues nada mal, ¿eh, chavales? Nada mal lo que he alquilado ¿Dos camas? Una televisión que la voy a utilizar para jugar al Fortnite Y las vistas No hay vistas porque yo no sabré ir esto Vale, chavales Vosotros pensaréis Harta, ¿cómo vas a jugar al Fortnite si no tienes absolutamente nada con que jugar? Yo he ido a lo grande ¿Estáis preparados? Y lo que nadie se espera que yo haga en un hotel Es que me he traído mi Play 4 para jugar al Fortnite Así que lo primero que voy a hacer es conectar mi Play 4 a esta televisión de aquí Y vamos a intentar jugar al Fortnite con esta maldita cosa Vale, chicos Creo que ahora mismo lo chungo Es conectar esto a la televisión Dos mil años más tarde Vale, chicos Después de tantísimo tiempo haciendo todo esto Mirad lo que tengo Por aquí Tengo la capturadora con la Play que da directamente a la televisión Y lo que está capturando toda la imagen es mi portátil que es este Así que, chicos Lo que vamos a hacer ahora mismo es iniciar el Fortnite Y vamos a grabarnos un 2.0 reaccionando a todas mis notas que las tengo a lo mismo en el teléfono He suspendido una que seguramente sepáis cuál es Vale, pues, chavales Ya estamos en el lobby de Fortnite Y aún no me estoy creyendo que estoy jugando en un maldito hotel Así que, chicos Vamos a jugarnos una partida en solitario Y por cada kill que haga en esa partida Vamos a revelar una de mis notas Así que, chavales Desearme suerte en esta partida Y espero ganarla Vale, chavales Vamos a caer en señorío de la sal Espero que venga bastante gente para yo intentar hacerme muchísimas kills Para enseñaros absolutamente todas mis notas ¡Vamos! ¡Sí, señor! Pedazo killer, hermano ¡Vamos! Vale, chavales Mi primera nota va a ser de Biología Biología y Geología un 6 Bueno, no está nada mal Biología es una asignatura que la odio muchísimo Creo que en esa casa hay gente, chicos Creo que en esa casa hay gente Vale, sí, 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 sí Está aquí ¡Vamos! ¡Sí, señor! Segunda kill, chavales Y segunda asignatura Competencia comunicativa de la primera lengua extranjera Que es básicamente Inglés oral Un... Chicos Viene matemáticas Una de las asignaturas que mejor se me han dado en todo el instituto Siempre he sacado nueves, ochos y dieces en matemáticas He sacado un cuatro Muchísimas gracias, profesor Desde este hotel precioso Te deseo lo mejor en tu vida Y ojalá te muera Dios ¿Pero qué hace este papo? ¿A dónde va? Vale, vale Pero podéis parar de spamearme, bros Parar ya, por favor Parar ya Let's go Let's go Let's go Otra pedazo kill No sé lo que me pasa en esta partida Pero estoy en racha Lengua castellana Un maldito siete Let's go En esta tengo que admitir Que me lo he currado bastante, eh No me lo creo No me lo creo Va, tío, Arta Concéntrate, eh Concéntrate Momento muy importante, eh, Arta Momento muy importante Lo tengo, eh A esta persona la mato como si me llamo Arta Yo, chaval Pedazo, escopetazo Que le he metido a este pavo Siguiente nota Educación física Un cinco Y mira Que yo soy una de las personas más deportistas de nuestra clase Y la profesora me pone un cinco Apaga y vámonos Historia Un seis ¿Cómo que uséis? Si es que estoy es la asignatura que más me he currado La profe me tiene muchísimo asco ¿Dónde está este pavo, tío? Chavales Es mi maldito padre Es mi maldito padre Me cago en la puta, chaval Me cago en la puta, hermano Llamada perdida de mi padre Supongo que en casa Me van a meter tantas collejas Que es que no me voy a librar En un maldito año Me vuelve a llamar Me está volviendo a llamar Le voy a colgar Porque paso de tener mal Y seguro que alguien se ha quejado De lo que estoy gritando ahora mismo En esta habitación Física y química Un maldito siete Un siete Física y química Que es una asignatura Que también odio muchísimo Bueno chicos Para no preocupar más A mis padres Me voy a ir a casa Y les voy a pedir un perdón ¡Suscríbete al canal!